Hace tiempo que tú y yo no dejamos, este camino ya lo veo boroso No pienso y no creo que tú y yo volvamos, nuestro amor terminó en mi coso Y no me digas que te pida mil disculpas, que tú también tuviste mucha culpa De que esto ya no marche como antes, solo nos cuesta seguir adelante Si tengo que pagar para que tú me creas dime cuánto es Por ti siempre lo daba todo sin pensarlo y eso tú no lo ves Si tengo que pagar para que tú me creas dime cuánto es Nunca me imaginé que esto iba a catucar, te quisiera buscar Mis actos fueron lo que te hicieron dudar, a los ojos ni siquiera te puedo mirar La falta de confianza no hizo terminar, sé que ya es tarde y que no voy a marezar Mis actos fueron lo que te hicieron dudar, a los ojos ni siquiera te puedo mirar La falta de confianza no hizo terminar, sé que ya es tarde y que no voy a marezar Sé que quizá no hice lo correcto, pero eso no afectó mis sentimientos Aunque no estemos juntos a ese intento, despertar este amor bajo el cemento Se pierde la confianza y se gana también, tomáselo si no me lo permites Quisiera repetir todo y tratarnos bien, pero lo que sentimos ya no existe Si tengo que pagar para que tú me creas dime cuánto es Nunca me imaginé que esto iba a catucar, te quisiera buscar Mis actos fueron lo que te hicieron dudar, a los ojos ni siquiera te puedo mirar La falta de confianza no hizo terminar, sé que ya es tarde y que no voy a marezar Mis actos fueron lo que te hicieron dudar, a los ojos ni siquiera te puedo mirar La falta de confianza no hizo terminar, sé que ya es tarde y que no voy a marezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!